Hola mis amigos como están? Bienvenidos a este hermoso canal de jardinería y bienvenidos amigos a un video más. Como están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien amigos. Hoy les traigo un nuevo videito. Vamos a terminar con... hoy terminamos ya nuestro recorrido de plantitas. Entonces voy a compartir con ustedes las plantitas que me hicieron falta del lado del frente. Así que bueno, primero voy a mostrar aquí estas plantitas que están acá arriba, miren. Por aquí hay una guernia, creo yo, una orbea. No me ha llegado a florecer pero está muy bonita, está creciendo, miren. Está sacando muchos bracitos nuevos. Por aquí está la oreja de burro, el calanchoe, oreja de burro, está muy bonito también, miren. Por aquí hay unas tradescantias. Miren, esta es diferente a esta. Aunque parecen iguales, ¿no? Pero miren. Esta, miren, esta de acá es un color moradito muy bonito. Miren. Por acá su hoja también es muy rojita. Y esta florece una flor pequeñita, rosadita. Esta la he llegado a tener ya grande, muy larga y nunca me ha florecido. Pero ahí la tengo porque se ve también bonita, miren. Con sus colores un poco verdecitos. Y esta de acá no tiene casi verde, miren. Y están en el mismo lugar. Así que por eso digo que son diferentes. Pero están muy bonitas todas dos, miren. Aquí está esta otra tradescantia también, miren. También está, pues, bonita. Tiene otro colorcito ahí. Por aquí está la cola de mono, miren. Esta sí no pincha para nada, miren. Y por ahí viene ya su hijito. Muy bonita. Bueno, aquí tengo esta otra plantita también. No me ha llegado a regalar flores. Esta es la que llaman lengua de gato. Está muy larga, pero no sé. Bueno, ahí va. Por aquí está, esperemos que se vea, que está un poco oscuro. Este anturio. Que es un anturio de hoja muy grande, miren. Pero este anturio no me regala hijos, miren. Por ahí tiene unas palmitas que son esticas. Quedan unas florcitas rosaditas muy bonitas. Estas son sus flores, miren. Pues ya están sucias, están viejas, pero miren. Una flor también muy grande. Por acá hay otra. Miren. Es un anturio rosado. Y me regala muchas hojas bien grandes, bien inmensas. Miren. Y por aquí hay esta plantita que tengo ahí. Por aquí está esta otra, que es un sedum. Por aquí hay plantitas. La fortuna caria, miren. Y como ven, pues este patio está lleno de hojas. Como les cuento, aquí el verano sigue. Sigue, sigue, sigue demasiado. Y pues miren cómo está ese sitio ahí también. Está un poco seco. Le hace falta agüita. Y pues se están cayendo mucho las hojas de este árbol. Vamos a tener que... Bueno, más adelante les voy a decir qué vamos a hacer con este árbol. Porque está un poco enfermo. Tiene mucha cochinilla. No sé si alcanzan a ver por ahí. Y he quitado muchas plantas de este lado porque también, miren cómo está bien. Invadido de la cochinilla. Y todas estas plantas que tengo aquí al lado, pues se están llenando de eso. Miren, igual que esta. Lo voy a tener que quitar de aquí. El zingonium variegado, miren. Vamos a tener que quitarlo de aquí porque se me va a salir enfermando. Ahí está esa bromelia también. Las otras también ya las quité. Por ahí otra plantita, miren. Por aquí está este lecho. Pues que no está tan verde tampoco por lo mismo del calor. Y del intenso verano que está haciendo. Por aquí tengo otras plantitas, miren. Esta es una orquídea. Esta también. Esta ya va a regalar una florcita aquí, miren. Su flor es muy pequeñita, muy diminuta, miren. Pero pues es una orquídea también, muy bonita. Por aquí va este. Este es un... Disculpen, ahí ya siento que está todo sucio, pero todo está embarrado de tierra. Todo está sucio. Y pues igual no he podido hacer mucho aseo aquí en la casa porque no puedo hacer muchos esfuerzos. Entonces me disculparán que todo esté lleno de polvo, de tierra. Y también pues como les cuento, esto está mucho el verano y el viento. El viento en las tardes, pero en este momento no está venteando. Pero ya al ratico es un viento terrible. Bueno, seguimos por aquí. Por aquí hay otras orquídeas. Estas, miren que están. Vamos a ver cuándo me regalan florcitas. Por ahí plantitas. Qué bueno, ahí van sobreviviendo a este terrible verano. Miren. Miren cómo están mis plantas en este verano, en esta sequía. Miren, en el lecho. Aquí está la cola de burrito. Va bonita ahí, se está viendo muy bonita ahí. Por ahí está mi arbolito de jade, en medio donde lo sembramos. Ahí en esa, ahí va bonito, se va viendo muy bien. Y su plantita allá apenas está pegando, miren. Aquí está esta también. Que está muy bonita. Va bien, pensé que se iba a morir. Cuando se llenó de cochinilla y de hormigas, miren. Pero va muy bien, va muy bonita esta plantita. Esta no sé si es una... Ya se me olvidó el nombre de esta planta. Bueno, ahí está bonita. Por aquí está mi hermoso croto. Muy amarillo, muy hermoso. Le encanta pues el sol. Por ahí está mi arbolito de portulacaria. Y pues aquí va la hermosa veranera, miren. Llena, llena de muchas, muchas flores. Vamos a mirarla desde allá, miren. Ella sí está muy llena de flores porque como su nombre lo dice veranera, le encanta el verano. Aunque tiene pocas hojas, ¿no? Porque el viento, miren, como ventea. Se van cayendo sus flores al piso, miren. Y sus hojitas también. Pero todavía tiene muchas, muchas flores. Vamos a mirar de acá lejitos a ver si se puede mirar. Miren. Esperemos que sí se alcance a ver. Tiene mucha, mucha floración. Está hermosa mi veranera. Con muchas flores. Miren. Bien. Por aquí está mi helecho. Nido de ave. Nido de ave. Está muy bonito. Por aquí está esta plantita. Este es un mini geranio también. Que no le ha ido muy bien pues con esta sequía. Por aquí tengo una plantita también que no le ha ido tan bien. Ahí también hay un... Una hiedra, miren. Ahí va. Larga y creo pues que le está yendo bien. Por ahí hay unas semillitas de una planta que está... Vamos a ver si se... Se recupera porque no le ha caído muy bien este verano. Aquí hay un anturio blanco, miren. Un mini anturio. Miren su flor tan pequeñita. Que me regaló. Y pues sí, está ahí bonito. Aquí está el rojo también, miren. Con sus hermosas flores rojas. Ahí va muy bonito. Y aquí está la calatea, miren. Que va muy bonita a pesar de este... De este verano. Y entonces estoy ahí echándole agua constantemente para que no se me dañe. Está hermoso, miren cómo se ve hermoso. Me encantan sus hojas. Me encantan sus hojas. Por allá de abajito escondida está la de levoria sociales también. Voy a tener que cambiarla porque pues no está tan bien ahí. Pero ahí está por el momento. Aquí está este otro anturio también, miren. Con florcitas nuevas. Y viejas también. Estas están viejitas. Estas están nuevas. Miren. Estas son nuevas. Aquí tiene una hoja amarilla. Yo creo que aquí le da un poquito el sol. Pero miren, le están saliendo hijitos nuevos por aquí. Miren. Está sacando hijitos nuevos por ahí. Y los anturios, pues miren cómo están. Muy ramudos. Muy feos. Espero que no se me vayan a morir. No sé cuándo los pueda... Cuándo pueda cambiar. Bueno, entonces cuando pueda pues renovar su tierra. O cambiarles su maceta. Y cambiarle su tierra, su sustrato. Ya les aboné pero no quieren nada. Yo creo que también no les ha gustado mucho este calor. Así que así están mis... Tres geranios que tengo. Por aquí está mi lágrima de bebé. Que pues esta sí le he estado echando agüita constante. Entonces están muy verdecitos. Por aquí está mi violeta. Una hojita que tengo ahí. Aquí está la otra. Ahí van. Pero le ha costado mucho. La otra se murió. Mucho calor. Entonces ahí van mis dos violetas que tengo. No les gusta mucho el calor. Entonces es difícil tener violetas en este ambiente, en este calor tan terrible. Ahí hay otro anturio también. Que es de ese mismo que saqué. Vamos a ver cómo se nos va. Esta es una reproducción. Por ahí tengo plantitas de aloe vera o de sábila. Mira. Ahí van bonitas. Y pues esto es todo mis amigos. El pequeño recorrido que faltaba. Espero que les haya gustado. Que me hayan acompañado hasta el final. Así que amigos. Muchísimas gracias. Si les gustó este video. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse amigos. Los invito a que se suscriban a este bello canal de jardinería. Y que compartan amigos este video. Que lo compartan con más personitas. Que les guste la jardinería. Así que muchísimas gracias amigos. Por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.